Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, desde donde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos para el cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez metiste, me hiciste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustan así Vi que tú vas, mami, que rica Te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún No, 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 no Pide otro moscomión Ey, que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota No, 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 no No, 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 no Ven y choca Conmigo que se joda Ey, que se joda Ey, que se joda No, 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 no Llama Pa' luego no, que la luz ya se fue, y la noche llegó, hey, quiero saber si usted quiere lo mismo que yo, dime pa' dónde vamos, después de la playa, si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama, te voy a dar tabla de selfie a alguien, dime pa' dónde vamos, después de la playa, si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama, te voy a dar tabla de selfie al bebé. Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami. Zumba. Hoy sí que sí. Dime pa' dónde vamos, después de la playa, si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama, te voy a dar tabla de selfie al bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces, al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás mojada, yo estoy ready pa' salviarte, yo estoy ready, tranquila que yo sé que te vas a beser, la otra vez en la playa te embarrachaste y pediste que te beses. Prende eso, prende eso, prende eso. Vamos. Ando con el apechado. Que no me llame nadie hoy, ok. Me lo voy a beber esto. Todo el mundo borracho, bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor. De esa chapa se habla en todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón. Ey, tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. ¿Qué? 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 ¿Qué lo hice? Dani con tu mujer. Ya Dios me perdona, falta tú. ¿Qué? 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 Estoy borracho, borracho. ¿Qué? 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 ¿Qué tú dices, beso? No le voy a beber, ¿qué? No le voy a beber, no le voy a beber. Ja, 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 ja. Ey, 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 ey. ¡Qué gozadera! Ey, 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 ey. Que no se apague. Ey, 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 ey. ¿Pónde vamos, dónde vamos? Dime después aquí. Espera. ¿Quién es este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita. Anda con nosotros. Ah, ok, 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 dale. ¡Vale! Yeah, 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 ey. En la guagua se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquito, una masa te nota. Le gustan los tríos cuando está en la nota. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir. Sé que te dejo te asumir. Y de una despecha me es un bebé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil, escucha de RBD. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared. Te he hecho así, no sé, bebé. Mami, tú eres élite, no te me límites. Déjame hacerte lo que me diste, levite. Dale pa' la escondite, no te me arites. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangeando a ver si coincido. Ey, y por fin estoy contigo. Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere na' fijo. Ey, pero en confiesa me confiesa. Dice que a nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Ey, pa' que todo el mundo vea la rica que tú estás. Que tú estás. Ey. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, hunde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada me seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso yo tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedó tu pasito Y solo mírame, con eso yo tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame, con eso yo tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, vende el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana otra Me la voy a llevar la toa Pa' un VIP Un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metían Un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Go, 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 go Titi me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Júgate una mujer seria pa' ti. Muchachos, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí y quiero un totito inédito, ey. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yo no quiero ser así, no. No sé si es casualidad que yo me sienta así, siempre que tú estás cerquita de mí. Y dime, qué me hiciste, qué droga me diste, que desde aquella noche no soy igual. Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar. Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está adiós y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. Porque la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está adiós y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. Es así, 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 es así. El gatito tuyo te perdió. Por negligencia y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia. Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia. Excepto títulos de eminencia. Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia. Se puso más picha, pero no pierde la esencia. No, no, de Carola. No, 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 anda sola. No, 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 le diga hola. O vas a hacer otro pa' la cola. Tu pica te me mola. Yo soy fan de esa popola. No es la pica y la endola, coca y la rola. Eres tú quien me controla. En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola. Hoy me siento bien puta, repiola. Porque la noche ya está haciendo efecto. Mi mundo está adiós y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga. Hasta la noche no le va. ¡Eh! 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 Ra- Party, 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 party Yeah, 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 yeah Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota Yo te acepto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tata sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par, me gustas par Salimos de tríos, nos fuimos pa' champal Corriendo con nán, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesto, tú te apuestas y quién se atreve Dime quién se atreve Sé que hace fasting Pero cuando come se lo traga no lo musty Ey, ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo Voliéndolo fuerte, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex de bajo el dedo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Juega una peli más santulca La disco que apague las luces Esas nalgas son pa' que la usa A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entro lo escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Paris, 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 Paris Uy, disfrutando la noche y muchas cosas, bella Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos ¡Ay, ay, la vida! ¡Ay, la vida! ¡Ay, la vida! Muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos bobos con tique Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más que de arte Ojalá y tengas suerte Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero darte la buena noche Porque te apuestas Y si será Para el fin nos vamos Y aquí yo le digas que sí Vamos a darle que andas bonita y suelta Bonita y suelta Se ha dejado del gato y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Ponte pa' ti si te acuesto Baby, dime si tú te apuestas Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mi patea Y tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más que de arte Te apagé pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más que de arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoras Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú es mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby y te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate tu noche Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí Pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más que de arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Yo, 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 yo Yo, 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 yo Quizás yo vuelva con mi ex Y no te vuelva a ver Quizás no te importa Quizás te va a doler Esto es un ratito Mami, no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpa Esto es un ratito Mami, no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpa Con mí es que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos Y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesta Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesta Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Y te moja todo Contigo me voy a todo Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable Como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelve a verte Esto es un ratito Mami, no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo Que lo interrumpe Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí que yo nací pa' estar solo Si me, yo nací pa' estar solo Y aquí hay algo Pero siempre hay algo Y aquí hay algo Pa' mí que yo nací pa' pasar Odía con la calle, Tony Dice. ¡Suscríbete al canal! 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 No vayas y de nuevo nos amamos, pero en mi cama te voy a dar tabla de surfiar, bebé. Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami. Zumba. Hoy sí que sí. Dime, ¿pa' dónde vamos después de la playa? Si no secamos, yo traigo las toallas y de nuevo nos amamos, pero en mi cama te voy a dar tabla de surfiar, bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás mojada, yo estoy ready pa' surfiarte. Tranquila que yo sé que te vas a beser, la otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te beses. Prende eso, prende eso, prende eso. Vamos. Ando con el apechado. Que no me llame nadie hoy, ¿ok? Me lo voy a beber esto. Con el mundo borracho, bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor. De esa chapa se habla en todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón. Ay, tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. ¿Qué? ¿Qué? Ya lo hice. Salí con tu mujer. Ya yo me perdono, falta tú. ¿Qué? ¿Qué? Estoy borracho, borracho. ¿Qué? 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 Estudirte, Beto. No le voy a beber, ¿ok? No le voy a beber, no le voy a beber. Ey, 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 ey. Qué gozadera. Ey, 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 ey. Que no se apague. Ey, 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 ey. ¿Pá dónde vamos? ¿Pá dónde vamos? Dime después aquí. Espera, ¿quién es este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale Yeah, 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 yeah Ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una despecha me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que ese no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me diste y te levites Dale pa' la escondite No te me arites Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso janteando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere nada fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, hunde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso y tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame con eso y tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso y tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una vez cerquita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, vende el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seré moto, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ella le metía En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonrían las que ella sortidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas les metían Un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho El diablo azaroso Suelta ese my baby Que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria Pa' ti Que soy el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby Graeby Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Ey Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No No te enamores de mí No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu tiquete me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va, eh Mami, llévame en tu ola Mami, llévame en tu ola Lleva un tiempo soriado Pero en las redes no suena No poner maquinear No, ah, ah Hoy Quiere fluir, cansé de pensar Enrela y va quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse Solo quiere Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Yöy, yöy, eeey Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota Yo te ajustó a esa nalgota cuando tú quieras Puesta pa tus bellaqueras Y perreártela la noche entera San Laura en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby que afrenta Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho Es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta No me he bajado Y sé que estás soltero Y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao No me gustas par Me gustas par Salimos de trigao Nos fuimos pa' champar Corriendo con An Debiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico Como las de Eleven Sabes que está rica Y se da guille ¿Por qué puede? Yo estoy puesta Tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el hotel Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Party, party, party Party, party, party Party, party, party Party, 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 party Party, 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 party Un bellaqueo bien nasty El culo real pero las tetas son plastic Tienes un abdomen parece que hace fasting Pero cuando come se lo traga, no lo musty Ahora es fuerte, en cuarenta horas te sateo Y no lo fue atrás, le gusta el maloteo Lo dejo atrás, a su ex le va a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Juega una peli más antulco La disco que apaga en la luz Esas nalgas son pa' que la usa A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entre lo escupe La puse a brincar Y en la cama hicimos Uy, disfrutando la noche y muchas cosas bellas, todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos, ay, ay, la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.